Otro sábado más del programa Universarte, el programa gratuito de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde las niñas y los niños, pero también los adultos y los jóvenes, nos divertimos y pasamos un sábado muy agradable. En esta ocasión se presenta el grupo de títeres La Carreta, con el espectáculo titulado Sebastián el Hortelano. Cuenta la historia de un conejo que rumbo a la escuela se encuentra con una canasta de zanahorias y decide tomarlas sin pedirlas. Gracias a eso se desencadenan una serie de acciones que estaría muy padre que las vieran y disfrutaran, así como las disfrutamos nosotros en el teatro universitario. Las y los invitamos a que el próximo sábado en punto de las once y media nos acompañen para ver otra obra de este programa Universarte. Disfruten esta obra, Sebastián el Hortelano, que tenemos para ustedes en el programa Universarte. Mi hijo sería un ratero, ¿escuchaste con X? ¡Apa! ¡Yupi país! ¡Apa! Así podríamos jugar a los policías y ladrones jugar. Tú serías el policía y yo sería el ladrón de las zanahorias. ¡Apa! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Chorros, cientos, amigos! ¡Vengo! ¡Gracias! ¡Gracias, patrachos! ¡Gracias! ¡Gracias, patrachos! ¡Pues saben una cosa, mis amigos! ¡Les quiero pedir un favor! ¡De aquí hasta aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias patrachos! ¡Pues saben una cosa, el favor es este, escuchen bien, voy a ir por otra tabla para recoger las zanahorias y en lo que quiero que me apoyen es en esto, han cuidado, no permitan que nadie, absolutamente nadie se lleve ninguna de las zanahorias, ¿me van a apoyar? entonces ahí les encargo, cuídense bien las zanahorias, no dejen que nadie se las lleve, ¿de acuerdo? entonces ahí les encargo mira, es un imbécil, también es mitotero, ¿me escuché? ¡Toma de! ¡Mitotero! ¡Toma mitotera! ¡Mitotera! ¡Ah, bueno, se quedaste calladita! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, que si quien te preguntó! ¡Eh! ¡Ah, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Esta va a ser para mi amiga la tortuguita! ¡Ah! ¡Esta es para mi amiguito el hipopótamo! ¡Y ya saben, eh! ¡A la hora del recreo voy a regresar por todos los zanahorias! ¡Y pobre que digan algo ustedes! ¡Mitoteros, eh! ¡Mitotero! 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 ¡Eh, qué, qué, qué! ¡Parece me calma si me gusta que usted ahí está y ahí! ¡Mitotera! ¡Mitotero, mitotero! ¡Mito, mito, mito! ¡Mitotero! ¡Mitotero! ¡Mitotero, mitotera, mitotera! ¡También! ¡No, casi mitotera! ¡Eh, eh, eh!